Estaba abierto el hospital de Jonacatepec, ¿se acuerdan? Pero no funcionaba, no había nada. Se hizo el hospital, pero había muy poquito personal y no había nada. Lo equipamos, hoy es un hospital de muy buen nivel, atiende a la población de Jonacatepec y de Jantetelco y estamos construyendo un nuevo hospital civil de Azochiapan. Que tiene mayor capacidad y que tiene mayor cobertura. Así que la zona, el corredor oriente, desde Tetela del Volcán hasta Azochiapan, hoy tiene ya una mayor y mejor infraestructura hospitalaria y de salud.